Hola amigos, holas amigas, holas campistas. Bienvenido al mundo de palabras. Hoy nosotros vamos a hablar de amistad. Muy importante tener amistades es uno se siente orgulloso. Nosotros vamos a hablar como letras y sonidos son amistades y son amigos. Y como nosotros podemos formar palabras nuevas cuando palabras son juntas forma palabras nuevas. Nosotros vamos a hablar hoy como utilizar compuestos. Y compuestos son palabras que son amigos. Solo voy a dar una cierta de palabras que usted tiene que escuchar y lo va a repetir. Porque es difícil leerlo, ¿cierto? Pero le voy a dar una oportunidad de captar, pensar, observar, distinguir y hablar cómo las palabras pueden estar juntos y cómo pueden ser amigos. Compuestos pueden venir de dos diferentes formas. La primera palabra tiene una significación y la otra palabra tiene otra significación y cuando ponen esas dos palabras juntas forma una palabra nueva. Por ejemplo, automovil. Automovil. Bueno, tú piensa de automovil, piensa de carros o transportación. Automovil. Eso es un ejemplo de una compuesta. Yo le voy a poner estas palabras. Lo dejé por ahora sencillo. Lo puse en una cajita para hacerlo fácil. Tengo a la izquierda y a la derecha y yo voy a decir la primera palabra. La primera palabra. La primera palabra y nosotros vamos a averiguar cuál de los dos van juntos. Cuál de los dos. Tiene esta. Esta partita y la otra partita. La izquierda y la derecha. Teli. Repita. Teli. Para. 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 Agua. 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 Araña. 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 Vamos a mirar solamente en esta cajita. Teli. Teli. Si ponemos dos palabras juntos. Suena correcto. Forma un compuesto nuevo. Sí o no. Vamos a ver. Teli. Agua. Teli. Agua. Van junto. No. No van junto. Porque no tiene esa presentación. La significación que estamos buscando. Teli. Araña. Sí. Teli. Araña. Van junto. Próxima que queda es. Para. Agua. Sí. Usted lo usa para la lluvia. Araña. Usted ya conoce lo que es una araña. ¿Cierto? Usted conoce lo que es una araña. Y aquí usted conoce lo que es una paraguas. Una paraguas de lluvia. ¿Cierto? So voy a formar una línea. Tengo una palabra nueva. Teli. Araña. Mi para. Agua. Lo voy a escribir. Teli. Teli. Araña. Mi para. Agua. Teli. Araña. Teli. Araña. Y para. Agua. Muy bien. Aquí cuando estamos hablando de palabras es muy importante. Palabras es parte de lo que hacemos. Palabras es parte de lo que hacemos. Escuchamos así. Teli. Araña. Para. Agua. Teli. Araña. Para. Agua. Fíjese que yo sé el tilde. No es de la araña. Es de la araña. El ñ. Y para. Agua. Vamos a mirar dos más ejemplos. Esto puede ser un poco difícil. Pero cuando su mamá o su amistad o alguien en su casa te diga la palabra. Usted tiene que pensar en lo que representa. Por ejemplo. Lo voy a enseñar. Dos más palabras. ¿Están listo? Gualdad. Voy a ponerla aquí. ¿Están listo? Gualdad. Igualdad. Comple. Que. Puta. Yo voy a formar la escrida de hecho. Voy a poner las palabras. Tenemos. Guarda. Cumple. Años. Ropa. Guadal. Cumple. Años. y ropa. Lo primero que tiene que hacer es pensar qué significa guarda. Voy a guardar algo. Cumple como un celebración. Años. Cuántos años que tengo. Y ropa. Algo que tengo puesto. Voy a poner. Guarda. Es guarda años o guarda ropa. Algo que usamos. Guarda ropa. Muy bien. Y lo que queda es cumple y años. ¿Qué nueva palabra formamos? ¿Qué son amistades? Sí. Cumpleaños. Muy bien. Guarda ropa. Cumpleaños. Voy a escribir. Son dos diferentes palabras que se forman juntos como amigos. Voy a escribir la palabra otra vez de nuevo. Guarda ropa. Y cumpleaños. Muy importante. No cumpleaños. Cumpleaños. Usando el tilde. Guarda ropa. Cumpleaños. Cuando usted está haciendo eso, tiene que pensar. Una forma. Otra palabra que le quiero presentar. Por ejemplo, es abre. Estas dos palabras forman una nueva palabra que se dice compuestos. Estos son compuestos. Cuando dos palabras van juntos como amigos, se forma una nueva palabra que significa compuestos. Compuestos son palabras de familia. Esta palabra es abre, como abrir la puerta, y lata. Ok. Abre. Perdón. Abre lata. Esto es un abre lata. Yo uso un abre lata para abrir una lata de habichuela o una lata de vegetales. Esto es un abre lata. Un abre lata representa, es un compuesto, dos palabras juntos que son amigos y forma una palabra nueva. Abre lata. Abre lata, esa nueva palabra. Si nosotros tenemos que practicar un poco más, pero con mucha práctica nosotros podemos formar muchas palabras que tienen muchas amistades y que tienen mucha significación. Ahora adelante, cuando tiene oportunidad, se sienta con su familia y practicar, juntar palabras nuevas para ser compuestos, juntar palabras nuevas como amistades para ser compuestos. Familia de palabras. Muchas gracias por su atención y su tiempo y nos vemos en otra ocasión.